Música Recuérdame Señor que estoy vivo cuando me veas triste y deprimido cuando veas que me echo al abandono corrígeme con tu callado si ves que no razono por tener que ir siempre en su vida me cuesta Señor sacar adelante mi vida es por eso que no encuentro un poco de paz y cada día me siento más incapaz no dejes que me desanime al buscar ser feliz ni que desmaye en este mundo sordido y gris la vida como fiera ruge frente al mar y nuestra vida quebradiza contra el mal en la calle se debate nuestro destino y yo caminando la vida como un desatino veo mi mundo Señor tan oscuro que por eso te pido que ilumines mi futuro quiero vivir aunque el día se termine quiero vivir aunque la noche oscura no ilumine vivir así tenga que luchar contra viento y marea pero vivir de tu mano sea como sea el mundo Señor así como da también quita y la mala suerte conmigo siempre se desquita sé que la duda jamás me dejará razonar es la misma duda que no me deja avanzar si yo no tuviera problemas y fuera perfecto no te necesitaría porque mi andar sería perfecto pero debido a mi condición humana dependo de tu misericordia cada mañana no te necesitaría 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 Gracias por ver el video.